perfecto se supone que estoy grabando perdón por la emoción pero es que tengo que empezar emocionado y listo comprensivo ahora voy a tocarlo a jugar porque tengo muchas cosas que decir y yo sé que ya tú estás escuchando me dices diablo que quién coño es este qué cojones está haciendo este cross play contra la plataforma empleado entre plataformas estoy de acuerdo my friend necesito mutiar me necesito mutiarme que si no me escuchan en el juego necesito mutiarme en el juego ay dios mío necesito mutiarme en juego es que yo soy como que muy sabes como que me pongo nervioso cuando me escuchan y entonces soy yo no sé soy un osito de peluche que cuando tú lo tocas dice hay es verdad a ver tengo muchas cosas que decir y tengo que mutiarme en el juego pero te donde lo he mutiado aquí ajustes chat de voz abre micrófono desactifia el micrófono perfecto perfecto estoy mutiado perfecto my friend pues se supone tengo que bajarle el volumen a la gente me cago en la puta bueno pero esperate mientras que voy hablando porque esto es un vídeo que no lo voy a pausar que no voy a hacer espacios ni nada por el estilo si me confundo me confundí no pasa nada a ver ajuste y déjame bajarle el volumen a la gente porque no quiero que se le escuche su voz tan sensual volumen de juegos esta mancha de voz activarlo y bajarle el volumen volumen del chat de voz totalmente ok bueno estoy iniciando a ver tengo muchas cosas que decir y yo siempre como que me olvido de todo un poquito de todo un poco todo a ver tengo literalmente 20 minutos de juego porque porque justamente estoy subiendo esto cuando voy a ver la película de venom va a salir si no lo has visto amigo de corri verla o espera que salga que se yo pero corre y mírala a ver hace tiempo que no juego punti pero tengo que volver a mis orígenes orígens tengo que volver para dónde vamos my friend no se tiraron me cago en la puta me cago en la puta acabo de abrir el pagar no me lo no 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 bueno gran comienzo a ver dónde cayó mi equipo yo no estoy yo perfecto cayeron en terminar por adelante no me imagino así por ahí adelante no justo por ahí adelante es perfecto a ver mientras que estoy cayendo en paracaídas ya que esto es increíble mientras que caigo tres horas en paracaídas amigo tengo que comentar que tengo varios problemas con mi vida existencial a ver vuelvo mis orígenes porque tenía deseo jugar un battle royale pero es que he jugado battle royale en carlos últimamente estaba jugando mucho carlos de mucho carlos de carlos de carlos de carlos de carlos y carlos y no parado entonces me saqué la nuclear en el carlos duty quiero quiero me he mirado videitos o sea videitos de cómo hacerlo porque coño claro yo no tengo ni puta idea de cómo se hace la nuclear pues por ende tengo que mirarme vídeo bueno en fin me mire unos cuantos vídeos en la nuclear es súper súper difícil tenemos dos nucleares yo una y un compañero medio tiene otra diablo me están disparando entonces pues que tengo que hacer espérate que me matan todavía no caído y me mata pues que tengo que hacer amigo voy a entrenar un poquitico con mis compañeros porque ya tenemos el grupo hecho somos cuatro personas para hacernos la nuclear estoy jugando por aquí pero hablo de carlos de tipo que me la pela somos ya cuatro ya lo hemos decidido somos 44 personas y nos queremos hacer la nuclear sí o sí que pasa que como digo es complicado es complicadito y como tengo 20 minutos y digo coño estoy solo mis compañeros no sea mi compañero de warsawks porque yo siempre juego warsawks con amigos mis compañeros no están online pues ya ni me acuerdo de jugar el pudi pues me pongo a jugar pudi porque si tenía deseos de jugarlo lo había descargado hay diablo pero diablo como se bajaba tenía deseos de jugarlo ya desde hace rato me lo había descargado de hecho en el play ya hace como unos par de días porque decía coño hace rato que no juego pudi y a ver yo sé que putamente nadie mira este vídeo pero como te digo amigo si estás viendo este vídeo porque probablemente lo estás viendo porque me estás escuchando porque sí quédate quédate te lo juro quédate si estás viendo este vídeo porque salió algo épico gané la partida mi mamá dentro de poquito va a venir porque tengo que irme al cine y toda la vaina es decir nada más puedo jugar una partida y no jugado nada o sea no no es un juego ni para calentar está la primera partida que juego desde hace tiempo así que no sé cómo me saldrá el vídeo la verdad espero que bien tengo miedo porque coño y bueno ya comentando un poquitico me puse también a grabar porque me sentía triste loco yo sé que hablo demasiado pero es que si soy pesado soy pesado si tú estás mirando es que soy pesado mano tú 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 si me estás mirando y tú y te molesta como hablo como esto vete del vídeo me la pela espero es que si soy así sabe como que hablo hablo mucho hablo demasiado y más cuando me siento feliz y contento pero también me siento triste a la vez porque porque mi gente he de decir que si estoy subiendo de peso a qué le importa no te importa la verdad pero a mí sí estoy subiendo de peso hermano y ahora me asustan los pasos estoy subiendo de peso hermano y eso sinceramente a ver es que explicarte en mi vida natal como tal yo antes era gordito o sea yo 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 era bastante gordo cuando niño cuando mi infancia yo era bastante gordo yo soy el típico gordito de clase de que se burlaban de él por ser gordito pues bueno he crecido tengo 18 años y en mi etapa de 15 a 18 he bajado de peso o sea de 15 o 14 por ahí he bajado de peso de cuando el cob y cuando empezó el cob y tu base de peso pues pues sí entonces como que he notado que estoy subiendo de peso bastante 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 que no normal ya en mí y una persona como yo que viene de estar gordo no le gusta eso pues que voy a hacer el remedio amigo es hacer dieta y hacer ejercicio no es más de eso y entonces como que he vuelto a mi pic y como voy a volver a mi pic tengo que volver a mí mis orígenes coño tenemos zona aquí que es rico necesito volver a mis orígenes y y cómo se llama y hacer y hacer ejercicio y jugar al puji coño que tenía deseo yo creo que de lo que he comentado en este vídeo que normalmente no comento tanto los vídeos yo de verdad que te digo que no soy de comentar tanto en los vídeos más bien los edito y ya pero oye de lo tan bien que comentaba este vídeo a lo mejor hasta lo subo así a la verga porque me la pela estoy grabando uy qué susto pensaba que no estaba grabando pensaba que no estaba grabando es que me ha salido un gameplay desde hablar tanta mierda mientras que lo tengo es que es increíble mano sabes ahora me encuentro un tipo me mata normal saben no jugado no jugado y estoy estoy haciendo tiempo para que lleven mi madre e irme al cine y como te iba contando estoy triste pero qué pasa que me siento triste cuando me siento triste que yo digo voy a grabar y me siento feliz es que mi amor mi armonía es que me siento feliz hay que bien hacer un vídeo sabe sin sin cómo se va a evitarlo es que esto que tú estás viendo ahora yo desde el play es que explicación no sé por qué estoy hablando tanto que tengo no 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 me drogado te lo juro no me drogado a ver desde el play yo que hago grabo los vídeos porque estoy grabando lo del pit todo desde el play no estoy grabando con pc ni una capturadora de vídeo tengo una capturadora de vídeo de hecho me la compré pero en verdad no sabía para qué servía la capturadora vídeo yo decía coño me voy a comprar una capturadora de vídeo para que mi gameplay salgan más salgan mejor pero me di cuenta que necesitas una pc necesitas una pc y bueno en fin tengo una capturadora vídeo ahí cogiendo polvo día esa es el día de mi vida pero bueno que 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 me vuelvo loco me vuelvo loco como diciendo estoy grabando desde el play 5 a ver si tengo un buen play no te lo voy a negar un play 5 slim pero hermano me compré un micrófono y creo que se me escucha bastante aceptable como mejor que antes a mí en mis inicios yo tenía unos cascos y que en verdad los cascos eran bastante buenos esos cascos eran bastante buenos pero se me rompieron también esos cascos y que mi vida entonces pues me compré un micrófono que es con el que estoy grabando ahora mismo que es con una memoria y está guapo está guapo la verdad bastante guapo me gusta lo que no sé un carro por aquí lo que no sé muy bien es como necesito una mirilla loco es como acomodarme es que diosito me quiere no sé cómo acomodarme con el tema del micrófono porque no sé si me escuchas bien si me escuchas lejos y tengo que hablar más alto sabe ahora mismo yo no sé cómo se me está escuchando hay supongo que entre comillas el bien de coño tengo un micrófono se me debe de escuchar bien pero ya lo no sé cómo tengo el instinto de saber dónde están los controles de este juego voy a unirme con mis compañeros porque en verdad te digo el pudí como que como que te sabe es como que muy largo las partidas son muy largas pero loco merece la pena un pvp en una partida merece totalmente la pena como que te sientes emocionado te sientes intenso no es el típico juego como el huerzo que no se te chingas un equipo tú dices ya guapo si no mal pero tú aquí en el pub y te chingas un equipo y todo tu tipo está vivo loco tú te sientes con un dios tú te sientes gratos loco es que no sé es como que otra vibra diferente sabes te sientes diferente los disparos es diferente todo es diferente y claro estoy comiendo mierda la verdad yo yo hablo sin pelos en la boca bueno a veces si hablo con pelo en la boca la metera pero tengo que tener cuidado porque hay bastante gente por aquí escucha disparito es decir dos equipos por aquí bajándose y hay que tener cuidadito con eso me frena otra cara aquí como se marcaba era aquí no o cambiaron los con ui 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 solicita cambiaron cambiaron los controles yo tocaba dos veces aquí el justin y como que podía marcar ya directamente uy gente mis compañeros están disparando ok tengo aquí tengo bebidas energéticas estoy flagging perfecto estoy nervioso tengo el culo apretado vamos a ver qué me sale vamos a ver si me voy a unir con mi equipo que es muy importante porque aquí si mueres bro la cagas y cuidadito muchas granadas tengo mp5 mirilla mp5 si guaparta ok cuidadito a ver con mis compañeros cuidado que me disparen tengo miedo voy a coger posición voy a jugar modo táctica modo táctica si me miraba mucho el vídeo del el cómo se llama del venado es que no sé por qué pero cuando te pones a jugar un juego y sabes ves contenido de ese juego en en youtube en instagram te empiezan a salir vídeos de todo el mundo y entonces bueno pues de ahí conocí el venao el venao ese venao es bueno es bueno cuando el cablo de útil y me disparan me disparan me disparan a ver qué hago con mi vida pero te quiero coger esto perfecto ok tengo la car bastante bien entre comillas en verdad yo de luz no sé tanto no se tira el humo era aquí no esto es uno perfecto porque me dispararon creo que lo veo lo vi estaba en la ventana de arriba o es un reflejo del chulo pero lo voy por ahí cuidado como como se puede marcar en marcha entendido negativo retirada solicitar avanzamos silencio luego no sé cómo marcar los enemigos tengo un gran problema porque salió una actualización aquí el plugin que hoy oye bastante bien en una actualización ya le hacía falta este juego hace falta que ya lo pongan para play 5 hay gente y parece pero no sé ahora cómo marcar como como antes porque estoy con el naranja solo los otros compañeros se fueron no lo veo 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 sé que están por las ventanas o por el techo pero no lo veo perdón que estoy nerviosito pero es que hace rato que no juego ok veo uno ok 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 que 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 hijo de puta fallé hace rato que no juego oye pero qué rico me siento había uno por aquí se tiró mi compañero me voy a tirar un humito aquí para confundirlos un poquitito me muevo con mi compañero pero cuidado que esa gente se está moviendo también así que cuidado con los huecos cuidado con los huecos cuidado con los huecos los tenemos aquí los tenemos aquí con el suelo uy 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 estoy roto muévete compañero no hijo de puta cuánto me faltó para matarlo hijo de puta hijo de puta me cago en tu puta madre bueno ay qué rico me siento cuánto cuánto llevo de gameplay aquí bueno en verdad en verdad en verdad yo te digo en verdad yo te digo que mereció totalmente la pena hacía rato que no jugaba cabrón no jugaba desde hace tiempo qué hora es es que voy a ir al cine mis amigos si no sabes como que seguiría el gameplay o sea seguiría el gameplay pero no sé ya es que voy a voy a subir el vídeo así es que a ver me sabe a poco quisiera tirar sabes jugar de nuevo y pero es que la película empieza empieza a las 5 y son las 4 y 40 ya yo tengo que estar vestido para cuando llegue mi madre irnos al cine sabe amigo entonces no sé qué decirte este vídeo más bien lo cogí como para no sé hablar un poco de mi vida porque como que me sentía triste y me sentía muy triste y no sé si estás viendo este vídeo sinceramente no sé si estás viendo ya hasta este punto el vídeo pero mira yo me sentí bastante feliz en este vídeo no sé por qué pero será porque no había jugado desde hace tiempo o no sé pero ya me sentía bastante bien sabe no sé yo quisiera seguir como que hablando porque tengo deseos de hablar amigo no sé por qué pero hay un punto en mi vida que yo tengo muchos deseos de hablar y muchos deseos de hacer un gameplay que mira normalmente yo en mi gameplay como que me confundo y siempre lo tengo que estar editando porque como que no me gusta subir un vídeo que esté mal mal hablado sabe como que hay vídeos que no hablo casi y tengo que editarlo porque hay muchos huecos que se sabe están en silencio y sé que tengo que arreglarlo pero tengo que arreglarlo en mí pero no sé que iba a decir nada amigos tengo deseo de seguir hablando te lo juro muchas cosas tengo deseo de seguir hablando pero más bien con este vídeo como para hablar un poquito un poquitico aquí de mi vida si te gustó el vídeo amigo dale like yo nunca digo esto porque nunca me ha gustado en verdad me nunca me ha gustado como que decir esto pero amigo dale like mis amigos que siempre están aquí como que viendo mis vídeos un saludito los quiero los amo amigos si estás viendo si tú eres nuevo en este canal si te gustó mi manera de comentar normalmente no soy así de tan excesivo no te voy a mentir normalmente no soy así normalmente soy de es que edito mal sabe yo yo no sé editar y edito mal también entonces normalmente como que él mete una música a los vídeos me salen una porquería lo sé pero es lo único que sé así que amigos suscríbete si te gusta como estoy haciendo más o menos las cosas sé que tengo que mejorar supongo que con el tiempo voy a mejorar a mí me gusta youtube me gusta hacer vídeo me encanta hacer vídeo y tengo pensado hacer no sé por ahora por ahora en mi conciencia tengo pensado seguir haciendo vídeos continuamente no sé hasta qué punto voy a hacer vídeos en mi vida pero me gusta esto sabe porque mira entre ahora estaba aburrido sinceramente yo estaba aburrido aburrido es que no tengo nada fucking mente que hacer para el que no sepa porque hay tontitos y nada me puse a grabar y coño cabrón me sentí entretenido por un momento si tú quieres jugar conmigo oye dímelo yo había hablado con alguna gente aquí en youtube o sea vieron mis vídeos y dijeron oye quiero jugar contigo pero más nunca me escribieron así que lo dejé ahí no lo escribí ni nada de eso pero a ver no soy mala persona ni nada por el estilo pero también te digo como que me da penita soy una persona muy tímida muy 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 tímida y me da penita como que a veces grabar solo y no sé no sé oye que yo quiero seguir grabando el vídeo es una fucking amigo que haces aquí viendo esto a lo mejor rida en su vida y quiero llegar a los 20 minutos de gameplay nada no sé qué más decir bueno si tengo muchas cosas que decir que me gusta vivir me gusta todo amigo me siento no fumado te lo juro no estoy drogado estoy bien tenía ganas de seguir jugando a ver que me puedo venir arriba y digo vamos a jugar pero es que quiero sacar el gameplay perfecto o sea el vídeo perfecto para publicarlo directamente desde el mismo play es que lo estaba hablando y no lo iba a comentar del todo desde el mismo play hacia youtube yo lo subo así ya directo y entonces el vídeo como que me sale con buena calidad y ya lo que tengo que buscar la miniatura por el móvil lo pego copio pego directo lo público y no lo ves fácilmente nadie porque porque no lo ve nadie pero oye cero kills daño 168 me siento pro ahora mismo me siento pro llevo en ciento y pico horas jugada de pub y y me salió esta fucking mierda porque si ahora uno me está viendo y dice no está jugando los días no amigos yo vengo del call of duty que hacía tiempo que no jugaba y si quieres verte pudí en el canal tengo pudí de cuando empecé a jugar míratelo míratelo porque estoy hablando se dice que nadie me está escuchando me voy me voy nadie me está escuchando me voy me siento me siento ofendido porque nadie me está escuchando me voy adiós adiós tú no me estás escuchando hijo de puta adiós adiós me piro me piro me piro